ok este rubén buenas tardes xe uno solo charlie romeo xe uno solo romeo golf portátil estoy móvil marítimo adelante es correcto rubén te escucho muy bien aquí en aquí en el lago estoy aquí enfrente tengo al restaurante el lago y aquí estoy transmitiendo desde el handy estoy en a bordo de una pequeña embarcación y bueno pues estamos dándole un rato aquí es que no se